Mi queridísima Fabiola Guarneros, subdirectora editorial del periódico Excelsior. Hablábamos ahorita fuera del aire, de esto que señaló Ricardo Monreal de enviar, ahora sí ya faltan creo que tres reglas, tres estatutos, por decirlo así, de la Guardia Nacional, que se va al Senado. Pero que él quiere garantizar, que me parece una afrenta contra Andrés Manuel, como la renuncia de Germán Martínez en el IMSS ahorita, que se regresa al Senado, pero que la Guardia Nacional tiene que ser civil y alégale. Entonces, yo pregunto, ¿cuáles serían las atribuciones de la Guardia Nacional? ¿Hasta dónde? Si tú te la encuentras, ¿qué va a pasar? Exactamente, Fer, muy buenas tardes. Hiciste la pregunta clave. Porque los ciudadanos no hemos estado tan empapados con el tema y es súper importante. Efectivamente, hoy parece ser que ya está todo listo para que se aprueben unos minutos o durante la tarde la Guardia Nacional. Es decir, son tres nuevas leyes que le darán este sustento jurídico a la Guardia Nacional y una reforma a la Ley Nacional de Seguridad. A ver, es importante porque jueves y viernes está convocado o también las adelantamos en unos minutos habrá la convocatoria para que jueves y viernes Cámara de Diputados la apruebe y así quede lista antes del 25 de mayo, que es el periodo legal. Efectivamente, tienes toda la razón, Fer, para desmilitarizar o quitarle un poco este carácter militar de la Guardia Nacional y cumplir con una de las demandas de la sociedad civil de que no fueran militar. La salida que encontraron los senadores encabezados por Ricardo Monreal fue que los militares activos que pasen a formar parte de la Guardia Nacional tengan una licencia temporal y eso los llevó a la segunda discusión que era, ok, yo con licencia temporal, siendo un militar con prestaciones, con derechos adquiridos, con derechos y prestaciones laborales ya adquiridas por mi antigüedad, las voy a perder y en estas horas terminaron de destrabar ese otro punto, no, tú como militar con permiso temporal o baja temporal podrás irte a la Guardia Nacional, fíjate que hábiles son nuestros congresistas, vas a poderte ir a la Guardia Nacional y ya no vas a tener el carácter de militar, así te civilizo, te hago ciudadano por el tema de que ya no estás activo en las Fuerzas Armadas, pero te pongo un transitorio en donde digo, pero tus derechos laborales y prestaciones estarán a salvo, no vas a perder la antigüedad ni nada. Por eso te digo, sos muy hábiles porque solo nos están dando como la vuelta y al final, pues, además de dónde, de dónde si no hay otros elementos, hemos visto policías corruptas, ya las denuncias que hemos visto de policías en activo que les prestan servicio al crimen organizado, policías que se prestan para que te secuestren, que custodian coches de secuestradores, entonces, si no echas mano del ejército, pues, ¿de dónde, no?, en lo que sanean las policías. Pero, esta es una parte de lo que hoy se va a aprobar. ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta? A ver, la ley de la Guardia Nacional, una de las que da sustento jurídico, acuérdense que son tres leyes, la ley de la Guardia Nacional, ley nacional sobre el uso de la fuerza y ley nacional de registro de detenciones. La ley de la Guardia Nacional tendrá las facultades para intervenir a nivel ministerial, que es decir, como antes, ministerio público, realizar tareas de inteligencia, hacer operaciones encubiertas, utilizar usuarios simulados para indagar delitos. ¿Qué quiere decir esto? Que podrán infiltrarse en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, para empezar a ver quiénes son los delincuentes, ¿no? Puede pasarse por un vecino, ¿no? Como civiles. Como un civil, exactamente. También podrán intervenir servicios de telecomunicaciones. Ahorita sí, si hoy lo aprueba el Senado, ya tienen todo el permiso para escuchar, pues, nuestras conversaciones, pedir, evidentemente, se supone que no lo harán así, ay, voy a oír lo que está diciendo Fer o lo que está escribiendo Fer. No, tendrán que solicitarlo, pero ya tienen toda la autorización para saber qué escribes, qué lees y con quién te hablas. O sea, estaremos vigilados 24 horas, punto. Exacto. No solo físicamente. En todos sentidos, no solo físicamente, emocionalmente. Telecomunicaciones. Intelectualmente, estaremos vigilados en todos sentidos. Y si ellos consideran que hay de por medio un acto corrupto, ni nos preguntan, en ese instante nos suben y nos encarcelan. Sí, exactamente. Hasta comprobar lo contrario. Eso es bien delicado, Fabiola. Sí, sí, la verdad. Se acabó la libertad en todos sentidos. Por eso tú dicen... Y la privacidad. Dicen el clavo, ojo, no estamos enterados de qué pueden, con qué nos vamos a topar, literalmente. Van a poder cuidar cárceles, reclusorios, detener migrantes, vigilar caminos, carreteras, puentes, aduanas, y garitas, aeropuertos, incluso la red pública de internet. Y acuérdense que la semana pasada el presidente propuso tener el control del internet. Una empresa, él dijo, voy a hacer una empresa mía para tener el control de internet en México. Y nadie dijo nada. Creo que fuimos tres personas. ¿Qué? Que pegamos el grito en el cielo. Bueno, pero sin eco. O sea, ¿cómo va a estar internet en tus manos? Imagínate. Ahora ya sabemos también por qué. Porque va a poder espiarse. Pues sí. Y ya viste que ya pertenecemos, que México, gracias a Morena, al PT y al PRD, pertenecemos al grupo de Sao Paulo. ¿Y sabes qué significa eso? No. La representación más fidedigna está en mis redes. Ajá. De la izquierda, de América. Cuba, Venezuela, México. No, bueno. Véanlo. Lo acabo de subir el día de hoy. Si eso no es para atacarte, igual que lo que estamos diciendo, de que internet dependa de ellos, que no haya competencia, por decirlo así, en que tú decidas qué internet quieres. No, y aparte que pase lo que hemos visto en Venezuela y en China, en Irán incluso. O sea, ¿con qué nos estamos comparando? Aislados del mundo. Cuando ellos deciden, bajan la señal. Así es, la pagan. Ajá. Ah, y seguimos entonces. También va a poner, preservar, la Guardia Nacional va a preservar la escena de un crimen, el hallazgo de un delito, garantizar la integridad de los indicios y también podrán, ojo, detener a delincuentes. Y aquí me ligo con la segunda ley que es muy importante. Si esta es importante, esta es más. Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Aquí se va a definir cuándo se utiliza la fuerza, cuándo es necesaria, cuándo se tienen que respetar los derechos humanos. Y, por ejemplo, el uso de la fuerza deberá ser diferenciada, escalonada y gradual. No están diciendo que no haya fuerza. Y, a ver, el uso de las armas será una medida extrema, solo en caso de muerte o lesiones graves a personas. Es decir, la Guardia Nacional podrá utilizar y activar sus armas si cree que está en peligro el mismo Guardia Nacional, la situación o hubo lesiones graves. Miren, dice, los efectivos no usarán armas como señal de advertencia ni para controlar o dispersar manifestaciones. En ningún momento se justifica la tortura, tratos o penas crueles. Pero... 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 Aquí dice... Perdónenme, está de a par. Sí, sí, sí. Porque te dice, ¿cuándo sí se considera que pueden utilizar las armas en la Guardia Nacional? Y aquí lo dice muy claro esta ley. ¿Cuándo consideren que hay amenazas inminentes letales? ¿Y cuáles son esas amenazas? Ahí les va. Apuntar con un arma o réplica a una persona. Es decir, si tú estás por la calle, eso está bien, y un delincuente trae el arma, la Guardia Nacional lo detiene, y el delincuente, ojo para los familiares de los delincuentes que luego andan defendiendo, muestra el arma o el arma de juguete, eso se considera una amenaza letal, y entonces la Guardia Nacional le dispara. Ojo, ¿eh? Porque también hay derechos humanos. Hay un meme que lo dice todo, ¿no? Sí. Un tanque de guerra, lleno de militares, con un altavoz que dice, oríllese a la orilla, oríllese a la... Eso es lo que va a ser. Exacto. Fíjense, otra amenaza letal es no soltar un arma o la réplica, ojo, ¿eh? Tras una advertencia clara. Es decir, si te dicen, suelte el arma y no la sueltas, te pueden disparar. Poner en riesgo a una persona con un arma punzocortante, accionar un arma de fuego, evidentemente eso sí ya es más grave, portar o manipular un explosivo real o una réplica, y también perturbar objetos o sistemas que puedan tener efectos letales o incapacitantes para una persona. Estas llamadas por más molotov o de fabricación casera que luego se avientan. Dice, los protocolos de la fuerza deberán atender la perspectiva de género y protección a los menores. Bueno, ya como quier, ¿no? Luego, las niveles de reacción de este uso de la fuerza serán de menor a mayor, y aquí aclaran. Primero va indicación verbal o señalización, lo que tú decías, orillas a la orilla o con la señal que te hagas a un lado, que bajes el arma o que te pongas firmes. Después, control mediante el contacto que te detienen y técnicas de sumisión hasta tácticas defensivas como el uso de las armas. Déjame ir a una pausa y vuelvo contigo, mi querida Fabiola Guarneros. Esto que está diciendo Fabiola no es menor. Si hemos estado señalando torturas, si hemos estado señalando vejaciones, si hemos estado señalando desaparecidos, muertos, esto lo va a potenciar. Porque al cabo, estamos leyendo un reglamento y pongo unos paréntesis así, una forma en la que debas de actuar para saber el que te toque. Así de sencillo. Para saber quién forme parte de esto y que es el que te toque, quién sea que traiga en la cabeza, quién sea que considere, quién sea que represente, quién sea que poder interno traiga, que te puede matar. Te seguimos escuchando, mi querida Fabiola Guarneros. Que podamos estar informados las atribuciones que tiene la Guardia Nacional. Sí. Este documento lo deberíamos de tener en nuestras casas. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Al ratito, si quieres, te lo pasamos para que lo subas en tu página. Sí, por favor. Sí, sí, sí. Con tu link, a tu página, con todo lo que tengas. Sí, perfecto. Por favor. Yo ya le saqué foto a lo que... Sí. De información, porque es valiosísimo, tenemos que saber. Sí, la verdad que sí, ahí están. Y porque, miren, por ejemplo, aquí dice otra vez, el uso de la fuerza solo se justifica cuando la agresión es real, actual, inminente y letal. Como dice Fer, dependerá del Guardia Nacional el que determine cómo considera esta amenaza. ¿Qué armas están avaladas por esta ley? Basto no tolete, dispositivos que generen descargas, que pueden ser eléctricas, esposas, candados, sustancias irritantes, mangueras de agua a presión, armas de fuego y explosivos. A ver, bloqueo civil de avenidas no amerita uso letal de la fuerza. Manifestaciones que se tornen violentas deberán enfrentarse con medios no letales. No se usará la fuerza contra detenidos salvo que las circunstancias lo demanden. Así de vago, ¿eh? Es que, ¿cuál es? Así de vago. Salvo que, es tan amplio eso. Porque entonces tú vas a llegar y van a estar en el Ministerio Público. Oiga, pero es que él me torturó. No, pero pues es que él lo merecía. Exacto. Oiga, pero yo no lo merecía. No, pero yo considero que sí. Porque me amenazaste con la mano, ¿no? Alégale. Sí, hiciste un arma con tus dedos y eso es una réplica de un arma. Es que dice réplica de armas, ¿no? Pueden ser mi dedo. Puede ser dispararte con mi dedo. Es que de verdad es tan ambiguo que eso es lo preocupante. Exacto. Digamos, aquí sí voy a aclarar y a lo mejor genero polémica y algunos me van a odiar. Si son para los delincuentes, los que asaltan, los que nos amedrentan, los que en el transporte público se suben y nos quitan el dinero con una pistola ya sea de réplica, pues sí, ni modo que se lo ganen. Pero si es un ciudadano común y corriente que ni la debemos ni la tememos y que se va a utilizar esto, pues sí, aguas, porque ahí hay mucha violación de derechos humanos. Luego, ojo, las detenciones podrán ser captadas en medios audiovisuales. Ya te van a poder firmar, antes no era posible, ahora sí. Y, ojo, cuando decíamos que si un elemento de la Guardia Nacional utiliza la fuerza, ¿qué creen? que estos elementos, sus datos personales, se mantendrán reservados hasta que medie orden judicial. En lo contrario, es decir, alguien que ni la debía ni la temía, o a lo mejor que andaba ahí, este, borrachando y se pasó el alcoholímetro, un semáforo y lo detuvieron, porque acuérdense que tienen todas estas atribuciones. Te llevan y te golpean, te someten, a lo mejor no te disparan, pero te someten brutalmente, porque dicen que consideraste que estabas impertinente y atentaste contra el Guardia Nacional. Y te golpean horriblemente, ¿no? Y detonaron algo, sin querer, un rozón en la pierna. Tú, ciudadano, con todo el derecho, pides una demanda, haces una demanda, porque acuérdense que como van a ser civiles, van a poder ser procesados. ¿Pero qué creen? Que sus datos se van a permanecer cerrados en privacidad para protegerlos, ¿no? Y se supone que habrá un programa de evaluaciones periódicas y también publicar informes semestrales sobre las actividades que impliquen el uso de la fuerza. La otra ley, la tercera, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, esta de verdad creo que es de las bondades de toda la Guardia Nacional, porque sí crea un banco de datos actualizado que permite identificar y localizar a todos los detenidos. Ahora, son buenas intenciones, del papel hay que llevarlo a los hechos. Es que eso de las buenas intenciones, discúlpenme, en términos de materia de seguridad, no existen las buenas intenciones. Sí, ¿es o no es? Sí, tienes razón, porque aquí se supone que habrá este registro. Cualquier persona con interés legítimo puede consultar la base de datos de estos detenidos. Todas las instituciones de seguridad tendrán que darle información a este registro de manera inmediata de a quiénes detuvieron y por qué. Luego, esta información que podremos encontrar ahí, el nombre del detenido, la edad, el sexo, el lugar y la hora y los motivos por los que fue la detención. Si fue por orden, una orden judicial, por flagrancia, caso urgente o arresto administrativo, nombre y rango de quienes hicieron la captura, autoridad a la que se le puso a disposición, dirección donde será trasladado. Y luego será una actualización con lugar y fecha, nacimiento, domicilio, nacionalidad y lengua nativa, estado civil, escolaridad, ocupación, profesión y cur de todo aquel detenido. Se supone que la información en el registro solo estará disponible cinco días después de su, después de que haya recuperado su libertad. Tienes toda la razón, esto está en la ley. Hay que esperar a que sea algo benéfico. Si algo ha funcionado en el mundo en términos de seguridad es que no hay recovecos. Tú cometes una infracción, te llaman la atención una sola vez, dos veces, tres veces, para la cuarta, al bote. A ti te veo con una pistola y yo te disparo. Sí, eso sí es. Tú necesitas ayuda y yo voy y te ayudo. ¿Por qué? Porque son elementos que han estado preparados al servicio de una comunidad. El problema que tenemos en México es que muchos de los que están, que eran policías, que si militares, que si ahora guardias nacionales, que ve, todos a ver qué demonios, no tienen esa preparación. Un militar tiene la preparación de aniquilar lo que haga daño a un país. Sí, sí. Aniquilar, punto. No se negocia, se acabó. El policía contiene a una sociedad. ¿Cómo le vas a hacer con eso? Pues sí. ¿Cómo le vas a hacer con la preparación mental de uno y otro? ¿Ya me explico? Sí, claro. ¿Cómo le vas a hacer con el criterio que no es uniforme en estos elementos que van a estar en la Guardia Nacional y qué instrucciones van a recibir? Y tomar en cuenta que efectivamente, o sea, ahorita quienes formarán parte de esta Guardia Nacional pues son los militares, que aunque en la ley le van a poner que son de baja temporal, al final de cuentas toda su formación ha sido militar. Y aquí ya lo, aquí sí está muy claro, si tú, persona, traes un arma y le apuntas por un instinto de yo no sé qué, de rebeldía, de provocación, de supervivencia al Guardia Nacional, el criterio del Guardia Nacional será suficiente para que dispare o no. Y vuelvo a decir, a lo mejor aquí genera controversia, que se cuiden los delincuentes. ¡Qué bueno! Por un lado. Eso está maravilloso. Pero por otro lado, corremos el riesgo cualquiera de nosotros... y nos maten con un delincuente. Exactamente. Y nos maten. Así, es que de verdad, es... Este esquema, véanlo, véanlo en otras partes del mundo. Insisto, es muy diferente al esquema planteado en España y en Francia. Hemos hecho programas y programas de este asunto. El esquema que quiere Andrés Manuel es lo más cercano a Venezuela. Lo hemos planteado aquí. No porque se nos da la gana por decir, ay, hay que andar machacando el huevo. Pues no, es porque así es y el esquema de las otras guardias tienen otra forma de operar, tienen otros instrumentos, tienen otro patrullaje, tienen otra forma de sometimiento, tienen otras formas. Sí. Vean lo que estamos viendo ahorita en la Operación Libertad en Venezuela, lo que está sucediendo. Bueno, fíjense. Porque quieres ser libre. Exacto. Entonces te matan a quemarropa. Te matan a quemarropa y también se utilizan estas fuerzas aliadas al gobierno, dependiendo del gobierno, en contra de los opositores. Pongamos un ejemplo. Después de esta Operación Libertad, policías rodearon el Congreso, la Asamblea, con, e impidieron todo el paso a los opositores diciendo que había una amenaza de bomba. O sea, a ver, ¿quién les va a creer? Nadie. Pero tampoco, nadie podía poner en nudos. Ellos llegaron, rodearon en la Asamblea, dijeron hay amenaza de bomba y nadie entra. Y así, impidieron la sesión de la oposición. Les voy a traer expertos en seguridad. Se los prometo. Y cuando desglosemos esto que dice Fabiola, nos vamos a sentar con una cara de angustia, con una preocupación severa. Sí, creo que sí. Gracias, mi querida Fabiola. Gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal Fernanda? Gracias. 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 Gracias.